¡Venga, que freno! 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 La niña más bonita La niña que yo quería Que lo diría Oye, esa es la mujer que a mí me gusta Por eso voy a hacer un cuento Que es muy linda por fuera Pero me da por dentro La niña más bonita La niña que yo quería Que lo diría Yo soy yo, yo soy yo Yo no la aburro con la belleza Me dando con la prensa de Dios Yo la quiero por los sentimientos Que eso sí que me interesa La niña más linda Más linda La niña más bonita La niña que yo quería Que lo diría ¡Ale, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! La que me gusta, la que me gusta, mamá bonita Voy a publicar su voz en la prensa y en la que grita Ella es, como es, oye mamá La que me gusta, mamá bonita A que yo quiero, la que me gusta, mamá Ella es, como es, la mamá bonita Ella es, como es, la mamá bonita Ella es, como es, la mamá bonita Ella es, como es, la que me gusta, mamá bonita Ella es, como es, la que me gusta, mamá bonita Ella es, la que me gusta, la que me gusta, mamá bonita Bueno, suavecito, nos mandamos al coro otra vez y terminamos ahí. Dice, que ella es, como es, la que me gusta, 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 la que me gusta. Dice, que ella es, como es, la que me gusta, 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 la que me lo que se vale bueno